Muy bien, descubramos qué hará Blue para la exposición de arte. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Genial! Creo que hoy voy a necesitar su gran ayuda para averiguar qué es lo que oye Blue. ¿Me ayudan? ¡Oh! ¿Lo harán? ¡Genial! ¿Saben? Creo que hoy voy a necesitar su ayuda para averiguar sobre cuál animal quiere aprender Blue. ¿Me ayudarán, verdad? ¡Genial! ¿Saben? Creo que hoy necesitaré que me ayuden para descubrir qué quiere dibujar Blue. ¿Me ayudarán, verdad? ¿Lo harán? ¡Genial! Estoy deseoso de que llegue la cena. Ya tengo hambre. Pero antes, hay que averiguar qué cosa agradece Blue. ¿Saben? Creo que necesitaré la ayuda de ustedes para averiguar qué recuerdo quiere añadir Blue al edretón. ¿Me ayudarán? ¿Que sí? ¡Genial! ¿Saben? Estoy seguro de que necesitaré su ayuda hoy para tratar de descubrir a quién olvidamos invitar a la... ¿Me ayudarán? ¿Sí? ¡Bien! ¿Saben? ¿Pueden necesitar mucha de su ayuda hoy para poder saber lo que Blue descubrió? ¿Me echarán una mano, no? ¿Lo harán? ¡Genial! ¡Vamos! ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben algo? Hoy realmente necesitaré su ayuda para saber a dónde quiere ir Blue. ¿Me ayudarán, verdad? ¿Lo harán? ¡Genial! Estamos en vivo aquí, en la sala de estar. Investigaremos tres pistas que nos dirán quién quiere ser Blue hoy. ¿Me ayudarán a encontrarlas? ¿Lo harán? ¡Genial! ¡Vamos! ¿Saben? Bien, estoy seguro que necesitaré su ayuda para descubrir qué hace reír a Blue. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Genial! ¿Saben? Hoy voy a necesitar mucha ayuda de ustedes para descubrir qué disfraz podría usar Magenta en la fiesta. ¿Van a ayudarme, no? ¡Genial! ¿Saben? Creo que hoy necesitaré mucho su ayuda para poder descubrir lo que inventó Blue. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Genial! ¿Saben? Hoy sí que voy a necesitar su ayuda para averiguar cómo terminará la obra. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Bien! ¿Saben? Creo que de veras necesitaré su ayuda para averiguar lo que Blue vio. ¿Me ayudarán? ¿Sí? ¡Bien! ¿Saben? Creo que hoy realmente necesitaré su ayuda para descubrir qué postre debemos hacer. ¿Me ayudarán? ¿Verdad? ¡Genial! ¿Saben? Creo que voy a necesitar su ayuda para descubrir a dónde Blue quiere ir de bien. ¿Me ayudarán? ¿Verdad? ¿Lo harán? ¡Genial! ¿Saben? Creo que hoy realmente necesitaré su ayuda para tratar de descubrir qué más podrá ser Magenta cuando tenga sus gafas. ¿Me ayudarán? ¿Verdad? ¡Genial!